Tractor, tractores, palas cargadoras, viales, de forraje, motoniveladoras y autoelevadores, servicio técnico y repuestos. Ahora tu maquinaria a cero kilómetro, precio contado en seis cuotas, sin interés. Tractor de Víctor Gramajo. Un tiempo, cuando uno empezaba las funciones dentro de la unidad ejecutora, el legislador Altamirano Alfredo, que es un amigo, planteaba la problemática que tenía esta localidad con sus títulos, y empezamos a desandar un trabajo que ha sido arduo, que nos ha llevado mucho tiempo, en donde la importancia de esto es que el pueblo de Panaolma es una localidad que está sentada sobre un título que está en nombre de la Iglesia, del Obispado de Crudeleje. Y en aquel momento, cuando empezábamos este trabajo, el señor Obispo, que fue hasta toda su colaboración, designó al padre Frigerio, quien prestó toda su colaboración, tuvimos reuniones con los vecinos, con el legislador, con el jefe comunal, en donde empezábamos a ver una luz de esperanza para los vecinos de Panaolma de poder lograr sus escrituras. Estas escrituras que realmente van a beneficiar a 50 vecinos de la localidad. Cuando empezamos este trabajo con Alfredo y con el jefe comunal, veíamos la necesidad imperiosa también de darle solución a distintas problemáticas que tenía la localidad, principalmente en época de verano, cuando nos visitan los turistas, que eran la circulación, lo que se le llama la seguridad vial. Y empezamos a trabajar en pos también de abrir una costanera y un pool de sac. Un pool de sac es una semi-shotonda que le da la seguridad vial para que los turistas puedan ingresar a este hermoso lugar que es Panaolma, a este hermoso río que tenemos. Es así que empezamos un trabajo arduo. En una localidad, seguramente Monseñor les va a contar mejor, y también a Alfredo, que es el lugar donde está edificada la última iglesia que levantó el padre Brochero. Y el pueblo de Panaolma, todo lo que es hoy con sus calles, fue diseñado por el padre Brochero. En un dibujo que él hizo en aquellos tiempos, diseñó todo el organigrama o toda la distribución de las viviendas. Creo que en estos tiempos en que vivimos los transerranos y con la grata noticia y felicidad que nos causa de que nuestro padre sea un santo, significa también para nosotros que este proceso de saneamiento va acompañado y la iluminación de este trabajo de poder lograr lo que él siempre soñó, que cada uno de los transerranos tuviera lo suyo, que tuviera su vivienda, que tuviera la posibilidad de crecer. Entonces, creo que esta es la importancia, este es un trabajo que viene realizando la unidad ejecutora en toda la provincia de Córdoba, saneando títulos. En esta semana vamos a transferir también desde la iglesia otra localidad con otra diócesis, pero que es la localidad de Plaza de Mercedes, donde vamos a transferir la totalidad del pueblo a mano de la comuna y posterior a esto vamos a transferir con escrituras individuales. Seguramente en lo que es la diócesis de Crudelé, que tenemos otros trabajitos más que estamos haciendo en conjunto, estamos regularizando cinco iglesias de aquí de la zona y seguramente Alfredo va a pedir a una localidad también muy querida por él para seguir con este saneamiento. Lo importante de esto es lo que se viene haciendo, lo que se viene trabajando en la localidad de Villa Dolores, en donde hoy, por una cuestión de comodidad tanto del monseñor como de quien les habla, lo hemos hecho venir a Alfredo, el jefe comunal, hasta aquí para firmar esto, pero venimos también trabajando en un trabajo intenso, en donde hemos logrado sanear 500 propiedades, 500 lotes, 500 viviendas, en donde vecinos de Villa Dolores se han visto beneficiados de la ley 9150. Creo que ha sido un trabajo arduo de dos años de gestión, que gracias al apoyo de los legisladores, de los jefes comunales, de los intendentes, hemos podido llevar adelante. La satisfacción es haber podido darle solución a muchos vecinos y en este caso a Panaholma haber podido servir como funcionario Alfredo, como nexo para poder darle solución a tu querida localidad de Panaholma. Así que yo los dejo con ellos, es más o menos la introducción de lo que se viene haciendo en toda la provincia y lograr de esta forma cerrar una primera etapa de lo que va a ser seguramente el cierre de oro cuando podamos transferir este hermoso pueblo de Panaholma, creado y diseñado por el padre Brochero, a cada uno de los vecinos. Sí, yo no tengo mucho más que agregar, está muy bien dicho. Solo que nos alegramos en esta línea brocheriana también de hacer que su gente tenga los títulos con todo lo que significa para ayudar al progreso y al desarrollo de cada familia. Me parece que nosotros siempre tuvimos claro que la gente merecía regularizar su propiedad. Me parece que estamos contentos de haber sido como instrumento de algo que les ayuda tanto porque no es solo firmar y que tengan su escritura, sino soñar el futuro, el proyecto, posibilidades. Así que nos alegra mucho y más en Panaholma, como bien dijo Campana, que está tan unido al espíritu brocheriano y quiera Dios que podamos un día conseguir que se conserve la Casa de los Recaldes. No solo Brochero, que hizo Panaholma, sino también ahí era un lugar de acogida de la familia Recalde y que esa casa que no se pierda, al jefe comunal, al legislador, que no se pierda y que un día podamos recuperar como valor histórico y espiritual para el pueblo. Así que bueno, no tengo más que agregar, pero sí la alegría y la satisfacción de llegar y agradecer también al padre Jorge el puntapié inicial y acompañar, porque esto no es fácil, como decíamos con él, no es solo meros trámites, sino que implica tiempo y esfuerzo, pero a mí me parece muy bueno que se dedique tiempo y que se vaya caminando y se vaya regularizando todo esto. Así que más bien es gratitud también al gobierno que se metió en este camino. Yo, la verdad que ha estado muy bien explicado mi palabra y en nombre también del Presidente de la Comuna de Panaholma, agradecerle tanto a Alberto como a mi amigo Monseñor por la buena voluntad y por supuesto Jorge que fue el encargado del nexo, de poder coordinar esto, que fue lo que... Esto es un gran beneficio para los vecinos de Panaholma. Hace muy muchos años que los vecinos vienen, venían bregando por esto y me acuerdo desde la segunda gestión mía como jefe comunal y bueno, como bien lo explicó recién Alberto y Monseñor, no es fácil, hay un montón de burocracia y trámite que hay que hacer. Pero vuelvo a repetir y así hincapié en esto. A la buena predisposición de la Iglesia representada por Monseñor, hemos podido lograr este beneficio para la Comuna de Panaholma. Y sí, Monseñor, quedo a disposición y más, le quiero decir que estamos en deuda porque es una deuda de no haber podido en esta gestión, de haber hecho el trámite para poder recuperar la Casa del Recalde. Pero está en mí, tenemos cuatro años más para trabajar y lógicamente que a partir del 10 de diciembre con las nuevas autoridades vamos a iniciar el trámite para que podamos recuperar y restaurar la Casa de Brocher. Y aprovecho en este sencillo pero emotivo acto, le voy a hacer entrega de la declaración de la legislatura de la provincia de Córdoba, su adhesión y beneplácito a la aprobación del segundo milagro del beato José Gabriel Brocher, así que le hago la entrega de la declaración. Muchas gracias.